Bien chicos, buenos días, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a iniciar este día como todos los días dando las gracias al Señor por un nuevo día más de vida. Recordemos que estamos en el mes de noviembre. Estamos recordando un poco de la vida de todos los santos para así poder utilizarlo como imagen y semejanza y sobre todo para podernos acercar siempre con la intención de agradarle un poco más al Señor. Vamos a empezar este día diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Las intenciones del día de hoy las vamos a hacer por todos aquellos que necesitan, por todas aquellas personas que están pasando dificultades. Vamos a pedir por las personas que están sufriendo en soledad para que así puedan sentir la cercanía de Dios y el apoyo de los hermanos. Daniel, si pueden hacer la segunda intención. Para que pronto termine esta pandemia que ha traído tanta enfermedad, muerte y pobreza y para que pronto la humanidad recupere la salud. Gracias. ¿Puedes continuar, Matthew, con la tercera? Para que los seminarios religiosos y religiosas jóvenes tengan formadores sabios y bien preparados. Michelle, ¿puedes continuar con la siguiente? Recemos para que el Congreso de la Robótica y de la Inteligencia Artificial esté siempre al servicio del ser humano. Camila, continúa, por favor. Por todas las familias del mundo, para que por intercesión de todos los santos nunca les falte el pan de cada día, el trabajo y la salud. Víctor Rala, continúa con la siguiente. Para que los buenos ejemplos de los santos y santas de Dios nos impiden a que no les perdonemos. Y María Sol, ayúdame con la última. Por la salud de todas las personas del mundo, especialmente ahora que la humanidad continúa luchando contra la pandemia de COVID-19. Gracias, chicos. Hoy vamos a conocer un poco más la vida de los santos y de aquí nos veremos la vida de uno de los santos. San Pedro de Verona nació a finales del siglo XII y fue un gran predicador que combatió el catarismo. Por fidelidad a su misión, él fue martirizado en Barla Sina y fue el primer mártir dominico. Fue fiel hasta el final y dispuesto a dar la vida por la fe que había dado sentido a su existencia. San Pedro de Verona fue el primer mártir de la orden de predicadores. Él nació en Verona a finales del siglo XII y la mayor parte de su familia era adoptada de la herejía catar. Sin embargo, desde muy pequeño, él mostró especial afinidad e interés por la fe de la iglesia, a pesar de la oposición de muchos de sus familiares. Conoció la orden de predicadores mientras estudiaba en la Universidad de Bolonia. Tomó el hábito dominicano en 1221, poco antes de la muerte de Santo Domingo. Su actividad apostólica se desarrolló principalmente en Milán, donde fundó en 1234 las sociedades de fe y con Fradias de María. Pradicaba y organizaba debates públicos con los cátaros en varias ciudades italianas. Fray Pedro fue nombrado inquisidor de Milán y como por inocencio cuarto, sin embargo, su participación en el tribunal ha sido distorsionada a lo largo de la historia. Lejos de tener los rasgos de muchos inquisidores posteriores a él, Pedro de Verona, según atestiguaron sus contemporáneos, siempre profesó el principio. Hay que persuadir a la fe, pero no imponerla. El rápido culto que se difundió después de su muerte demuestra la fama de santo y predicador evangélico que poseía en el pueblo. La oposición a la predicación de Fray Pedro por parte de sectores afines a la herejía iba aumentando. Fue martirizado el 7 de abril de 1252. Mientras se encaminaba desde Milán, Máster de su asesino se arrepintió del crimen y acabó ingresando a la orden de predicadores como hermano cooperador. Lo que hoy nos dice es que San Pedro de Verona nos recuerda la fidelidad, que la fidelidad que es posible ante la facilidad que nos ofrece la cultura contemporánea de descartar proyectos y personas. La vida de este santo nos propone el amor fiel y la apasionante entrega en aquel que es capaz de darnos la felicidad que nunca se acaba. Creo que lo que más podemos rescatar de este santo es aquella frase que dice que la fe hay que persuadirla pero no imponerla. Dios jamás debe sentirse o ser como una obligación. Dios debe sentirse algo que nos nace. El mismo respeto, el mismo amor que sentimos con él todos los días no es algo que debamos imponerlo nosotros como docentes, el colegio como colegio católico, ni sus papás. Creo que si a alguien no le nace de corazón alabar a Dios, si a alguien no le nace de corazón darle ese momento de respeto al Señor, eso debe ser de forma personal. Nunca he considerado que debamos obligarlos a ustedes a sentir ese respeto hacia Dios o obligarlos a ustedes a que respeten o hagan una oración todas las mañanas porque eso es algo personal. Yo no puedo salvar el alma de ustedes. Me acuerdo una vez conocida la hermana siempre decía por más que yo rece nunca voy a salvar el alma de ustedes. En esta lucha, en esta lucha católica cada quien salva su alma, cada quien con sus actos, cada quien con su devoción, con su fe, con su forma de creer va salvando y purificando su alma. Al final y todos somos pecadores pero todos nos arrepentimos y sobre todo todos tenemos esa forma de demostrarle el respeto que se merece al Señor. Entonces, es muy cierto que la fe no puede ser impuesta. Yo no les puedo obligar. Podemos rezar aquí todos los días pero habrán quienes no lo hagan de corazón, habrán quienes lo tomen como una burla, como un chiste. Entonces, a través de esto tratamos de persuadir su fe. Tratamos de hacerle entender que existe un Dios y que tarde o temprano todos tendremos que rendirle cuentas al mismo. Pero no podemos obligarlos. No es algo que yo les voy a decir hoy se lo aprenden y todos los días ustedes van a rendir el amor por Dios. Eso es algo que les tiene que nacer a ustedes. Bien, chicos, vamos a hacer la oración que nos enseñó nuestro Padre y todos juntos vamos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Soy nuestro Padre cada día, perdón nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. También vamos a pedirle a nuestra Santa María que nos cuide, que nos proteja, diciendo a Dios, que nos salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres ante todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Encomendémonos a María para que el día de hoy tengamos un buen día, un día productivo y digamos de sanidad a María, vuestros lados hoy, con vuestra licencia, pasar este día de hoy. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confusión. Vos, como divina madre, amén tu santa bendición que la recibo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y chicos, les agradezco por colaborar en la inducción. Paso a tomarles la asistencia, por favor, estén atentos. Chicos, estoy viendo que están entrando demasiado tarde, por ejemplo, pero por ahí acaba recién de entrar alguien. Entonces, desde el próximo martes, bueno, el próximo martes, cada martes que no toca la oración, 8 y 5 más tardar será la entrada, pues los que entren después de la oración se los considerará un atraso. Creo que yo ya les hacía eso, pero bueno, como que nos hemos hablado un poquito, pero a partir del próximo martes que me toca la oración con ustedes, si no entro hasta las 8 y 5, se considerará un atraso, porque yo les doy 5 minutos. Hasta el próximo mes. Para el próximo martes, porque ya con ustedes solo me toca después la oración y ahí se llegan temprano. Álvarez Maldonado. Presente. Álvarez Chiriboga. Presente. Coveña Tuárez. Delacruz Guamán. Presente. Germán Espinosa. Presente. Guamán Guerra, perdón. Presente. Jiménez Capurro. Presente. Medina Morales. Presente. Moncayo Puyol. Moncayo. Orrala Avite. Paladines Muñoz. Presente. Parra Tapia. Presente. Prieto Álvarez. Presente. Parrales Guamán. Ya te vi, Parrales. Quimimero. Presente. Riera Guerrero. Presente. Ronquillo Pico. Rodríguez Cuello. Ronquillo Pico. Presente. Sánchez Morán. Mariano Rodríguez. Ronquillo si te puso licencia. Rodríguez le puso falto. Solórzano Pinargote. Presente. Juárez Cajamarca. Presente. Torres Venegas. Presente. Vázquez Mesa. Presente, Miss. Yawale La Cruz. Presente. Y Yawal Villón. Presente. Alguien que haya entrado tarde. Rodríguez Moncayo. Moncayo. Bien, chicos. Vamos a continuar con la clase sobre los textos periodísticos, sobre los relatos periodísticos que estábamos viendo. Estábamos organizando para poder elaborar un programa radial y hoy vamos a conocer un poco más sobre la entrada, el cuerpo y el cierre de esta información. Me parece que me están escuchando un poco entrecortado. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 porque a mí no te salen problemas de conexión. Voy a poner mi cámara para poder trabajar con ustedes. Un momentito. No sé si ahí me puede escuchar mejor. O sea, se le entrecorta de repente, pero no todo el tiempo. Vamos a ver si ahí podemos. Anteriormente ya habíamos visto cuáles son las actividades para poder comenzar con un programa radial, ¿verdad? Y vamos a seguir viendo cuáles son los pasos y las pautas para tener en cuenta. Hoy vamos a ver sobre cómo debe estar organizado un programa radial o cómo se desarrolla el contenido que se da dentro de un programa radial. Como todo texto, a pesar de que el programa radial especifica mucho más el tema del lenguaje oral, igualmente debe tener una organización y esta organización se debe detallar de la siguiente manera. La entrada, ¿qué se va a decir al inicio? Cuando hablamos de la entrada, comparándolo con un texto periodístico escrito, estamos hablando de ese título. Por ende, ese título siempre debe ser algo que logre llamar la atención. Debe ser un encabezado atractivo. Algo que capte la atención del oyente para que sí, la persona que escucha pueda tener toda la atención en lo que usted va a desarrollar después. Después, ¿en dónde? En el cuerpo, que es donde usted ya empieza a contar o a estructurar de qué se trata esa noticia. Y por último, el cierre, que es donde usted ya le da como un final. Como nos dice aquí, en el cierre, en los programas radiales no siempre es necesario, pero sí es útil para dar un contexto a las notas que requieren datos adicionales. Es decir, hay informaciones que requieren un final. Por ejemplo, si hablamos de una noticia que todo el mundo ha estado al tanto, hablando sobre la situación del coronavirus, ¿verdad? Es una noticia que todo el mundo ha estado al tanto. Supongamos que la noticia que yo tengo como título tiene acerca del cierre de un hospital o de que un hospital va a ingresar a cuarentena. Por motivos de que tienen muchos pacientes con coronavirus. Entonces, yo desarrollo la historia, indico que existen tanta cantidad de pacientes, que el gobierno junto con las autoridades y el COE cantenal están decidiendo mandar a cuarentena a todo el personal y aislar a este hospital por el motivo del coronavirus. Entonces, allí yo ya estaría con mi entrada y mi cuerpo en mi historia. Pero esta noticia, por el sentido que tiene, por la impresión que generan las personas, merece que tenga un cierre. Entonces, al final, yo voy a decir que efectivamente sí se envió, porque lo que yo hablaba era que presuntamente se va a cerrar por los motivos que indiqué. Pero no confirmé si al final lo iban a cerrar, se iba a mantener abierto, se iba a cuarentena. Entonces, hay noticias, como les indico, que sí merecen un final, que sí merecen que se les dé un cierre, porque luego el lector, porque luego el oyente queda como en el limbo de no saber de qué se trata. Entonces, la entrada. Dice que para lograr la atención del oyente, se inicia con un encabezamiento atractivo. Esto se puede lograr utilizando una pregunta. Puede ser una frase admirativa, una frase ingeniosa, una cita directa del protagonista, y la noticia debe ser una cita célebre, una descripción, un refrán, e incluso un efecto de sonido o una música descriptiva. En el cuerpo, en cambio en radio, no tiene ningún sentido el empleo delito, ni de la estructura de pirámide, que es propio del periodismo escrito. El contenido se irá dando a lo largo de todos los párrafos en que forman la noticia. Se trata de explicar cómo sucedieron los hechos, manteniendo una intensidad constante a lo largo del relato. No siempre es necesario que la noticia, en Orlando del cierre, no siempre es necesario que la noticia tenga un cierre. Esto es útil para dar contexto a las notas que requieren datos adicionales para comprenderlas mejor. En este momento nosotros vamos a hacer un organizador gráfico, un resumen de lo que se refiere a las características de un texto radiado, o de una noticia radiada. Como título le vamos a poner características de una noticia radiada. Y van a hacer un organizador gráfico, o si prefieren un resumen, de las tres partes fundamentales que debe tener una noticia radiada. ¿Puede ser que sí, yo creo que ya hoy día terminamos de ver esta parte de aquí? La próxima clase hacemos organización de grupos para trabajar las actividades, y el día abierto ustedes tendrían su presentación. Porque al final de esta parte de este módulo, ustedes tienen que presentar. Entonces sí les sugiero que ya vayan pensando con quién desean trabajar, trabajar en grupo. Vamos a hacer tres grupos. Como ustedes son veinticinco, ¿verdad? Sí, bien. Tendrían que tener aproximadamente ocho integrantes en su grupo, uno tal vez lo haga de nueve, para que así puedan trabajar. Les doy la oportunidad de que ustedes escojan sus grupos. Bueno, como ya estoy hablando de haber terminado, igual ustedes tienen su grupo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer o para qué necesitamos los grupos de trabajo? Necesitamos los grupos de trabajo para poder organizarnos y al final de esta semana poder elaborar un noticiero radial. Entonces vamos a presentar un noticiero radial por medio de la plataforma de Zoom. Va a ser una actividad que ustedes vamos a preparar. Entonces aquí tenemos las primeras actividades que vamos a hacer. Entre las ocho o nueve personas que formemos el grupo, vamos a elaborar un guión del noticiero. Es decir, cuando nosotros escuchamos la semana pasada el noticiero, vemos que empieza con qué cosa. Con un saludo, empiezan dándoles el tiempo, indicándoles los titulares, ¿verdad? Entonces aquí yo voy a ir elaborando mi guión del noticiero. ¿Cómo voy a empezar? ¿Qué voy a decir? ¿Cuáles son las noticias? Aquí mismo lo dice. La presentación del noticiero, el saludo a los nadie escuchas. Las secciones de la noticia. Como mínimo ustedes deben dar cinco secciones de una noticia. ¿A qué se refieren las secciones de una noticia? A los tipos de noticias. Puede ser una noticia. Una sección puede ser deporte. Una sección puede ser farándula. Una sección pueden ser noticias internacionales. Y así sucesivamente. Hay un sinfín de noticias de secciones que ustedes pueden utilizar. Pero yo les pido como mínimo cinco. Si ustedes desean extenderse a más, lo pueden hacer. Las participaciones en vivo. ¿A qué se refieren las participaciones en vivo? Cuando hacen alguna entrevista o algún reportaje. Y esa persona va hasta el lugar de la estación radial. La pedida, el cierre y el cierre de las noticias. Es decir, que para hoy ustedes ya deben empezar con el guión. Primero, organizarse ustedes mismos en grupos de ocho o nueve. Trabajen con quienes ustedes deseen para que luego no digan la misma cosa con este que no quiere trabajar. Entonces, como es un trabajo muy importante que vamos a desarrollar. Les doy la opción de que ustedes mismos se escojan entre compañeros para que así puedan organizar su trabajo. Entonces, luego de eso vamos a decidir qué rol nos va a tocar. Todos tienen que participar y trabajar dentro del grupo. Cuando se refiere a qué rol nos va a tocar dentro de nuestra presentación, hablamos de quiénes van a ser los presentadores de las noticias. Quiénes van a ser los locutores. Quiénes quizás van a ayudar para trabajar en una entrevista en vivo. Quiénes quizás van a ser el papel de reporteros. Porque aunque no podamos ver en un noticiero, también existen reportajes en vivo. Quiénes van a ser los papeles de guionistas, de hacer esa parte del trabajo. ¿Qué nos dice aquí? Sí, preparamos las notas y los apuntes que nos servirán de apoyo para cumplir. ¿Cuántas es eso? Esto lo vamos a desarrollar el día viernes. Si yo veo que están muy atareados, va a tardar sería para el día lunes. Pero yo tengo la intención de que el día viernes estemos presentando a nuestra producida de la diaria. Entonces, van a definir qué personajes van a desarrollar cada uno dentro de la estación radial. Quiénes van a ser los locutores, quiénes van a ser los reporteros, quiénes van a encargarse quizás de hacer una entrevista en vivo. Esto es muy importante dentro de la información. Es verdad que en una radio no vemos a la persona. Pero acá sí estamos, sí estamos dentro de una plataforma en la cual usted tiene un video. Entonces, no es de leer toda la historia, sino de que la narremos de una manera libre. Una cosa es que yo me apoye en la lectura, pero no que yo me ponga a leer tal cual toda la noticia. Para esto yo me debo preparar. Tampoco quiero una historia de cuatro o cinco hojas que usted me vaya a dar una noticia, ¿verdad? Hay noticias que son muy cortas, puntos importantes. Y son cinco tipos de noticias, porque son cinco secciones. Aquí tenemos los pasos ya para empezar a producir, ¿verdad? Ya hemos escogido nuestros grupos. Ya lo primero que... Una pregunta a mí. ¿Esa diapositiva está en el modo? Sí, ya les pasé esto hace tiempo. Si no la tienen, me avisan y se las vuelvo a subir. Pero esto ya se las pasé la semana pasada. Esto es la continuación de lo que ya les subí. Ya escogimos los grupos, recordemos. De ocho o nueve personas para que tengan bastantes personas con quienes trabajar y que puedan colaborar en el equipo. Sepan escoger bien a sus compañeros, chicos. Y también sepan ser sinceros al decirme a mí, Miss, él no trabaja, ella no trabaja, no hizo nada. No le ponga la nota. No regalen su trabajo. No regalen su trabajo. Pues si ustedes consideran que nadie va a trabajar, trabajen con ese único compañero, con ese único compañero que sí lo hace. Y la nota será de ustedes. Yo me baso en lo que ustedes me dicen. Yo no le pongo la nota porque simplemente me cae bien. A mí me pasan un informe de quienes trabajaron y yo les pondré la nota a las personas que trabajaron. Entonces, ya depende de ustedes. Es porque yo no estoy en el grupo con ustedes. Yo no estoy trabajando con ustedes. Yo no les pido las asignaciones a ustedes. Entonces, ustedes mismos son quienes deben decidir con quienes trabajar. Ya una vez que seleccionamos a nuestros compañeros, pues vamos a hacer el guión. Vamos a escoger primero las secciones de noticias que queremos representar. Si realmente vamos a hacer una presentación en vivo, si solamente vamos a hacer noticias para narrarlas en ese momento. Y pues luego nos preparamos y nos dividimos el trabajo para ver si vamos a presentar las noticias, si vamos a ayudar con el tema de la música. Recordemos que es una noticia, deben haber cortes comerciales, deben haber quizás, les doy una idea. En las noticias también hay mucho el tema de las puñas publicitarias. Entonces, todo eso lo deben elaborar en el guión. ¿Con qué empiezan? Pero si no, nos pagan. Empiezan con el saludo, empiezan con los titulares. Eso no les puede faltar. O sea, su guión de hoy debe basarse en cómo van a empezar sobre todo. Empezar con el saludo, empezar con el tema de los titulares, qué es lo que van a ir diciendo. Y luego viene el desarrollo de la noticia. Como son cinco noticias que ustedes van a escoger de diferentes secciones, una noticia internacional, una noticia de deporte, una noticia de parándula, ustedes pueden separarlo. Damos primero el inicio, dos noticias, una pausa, que vendría a ser como que la parte de la publicidad. Retomamos y continuamos con las tres últimas noticias. Y por último, la despedida y el cierre del noticiero. Sí les recomiendo que ustedes escuchen mucho. En Internet hay muchos programas radiales que ustedes pueden escuchar para que se vayan guiando. Vamos luego a practicar la locución de los textos. Es decir, para la próxima clase, como ya organizamos la parte textual, hoy su tarea va a ser organizarse con la parte textual. Organizarse con el tipo de noticias. Si son ocho, entre cinco pueden desarrollar una noticia. Denle una noticia a cada uno de sus compañeros. Tú redacta una noticia sobre economía, tú una sobre deporte, tú una sobre noticia de parándula, tú una sobre este tema. Así se les hace más fácil el trabajo. Para que la próxima clase, pues podamos aquí mismo en clase ir practicando. Yo los divido en secciones grupales, ¿verdad? Yo los divido en secciones grupales según los que ustedes estén. Y pueden ir practicando cómo van a hacerlo el día de la presentación. Bueno, primero lo pueden hacer individualmente, luego lo pueden hacer en grupos. Es decir, practicar tal cual como se va a dar ese día la presentación. Eso lo vamos a hacer aquí para la próxima clase, que sería para el día de mañana, ¿verdad? Sí, mañana. O para mañana podemos cambiar plan lector y lo hacemos para el día jueves. ¿Les parece mejor? Sí. La práctica la dejamos para el día jueves y mañana hacemos plan lector. Así quedamos. Y a mí. Para que tengan tiempo también ustedes de organizarse y de desarrollarse. Entonces aquí les doy unos clics de qué deben evitar, ¿verdad? Utilizar un lenguaje directo y sencillo. No utilicen palabras rebuscadas porque esas palabras son las que a veces se nos hacen muy difícil de recordarlas. Evitar las palabras consideradas de mal gusto en el entorno. Por ejemplo, aquí hablábamos de los dialectos. No a todo el mundo le gusta que digamos chévere, no a todo el mundo le guste que escuchare ese man o ese tipo. Entonces aprender a utilizar las palabras adecuadas para que todo tipo de personas que puedan escuchar la sintonía radial, pues sepan. Aparte tienen que ponerle un nombre a su programa radial para que sepan utilizar frases cortas también y directas sin rodeos ni desviaciones del tema. Yo les sugiero que cuando vayan a redactar, que cuando vayan a redactar su noticia, no se extiendan porque recuerden que esto es algo que ustedes deberán aprender. Quizás no de memoria, pero sí deben tener la idea. No utilicen muchas personas que sean los locutores. Tres, incluso ya es mucho como locutores. Entre dos personas se manejarían muy bien para que hagan la presentación. Entonces, pronunciar bien las palabras, practiquen aquellas palabras que no les salga bien. También tienen que tener mucho cuidado con la persona que escogen para que sea un locutor. Debe ser la persona que mejor este desenvolvimiento de sánico tenga. Aquella persona que se pueda expresar de manera correcta, sin ofender, pero muchas veces al hablar, por ejemplo, yo tengo problemas para hablar, a veces me trabo, entonces no podría ser una locutora. Imagínense que yo no pueda pronunciar la S, no podría ser una locutora. Entonces, eso también tiene que ver dentro de sus miembros, dentro de sus integrantes, quién tiene ese potencial de hablar, de que puedes hablar de forma fluida y sobre todo también buscan a una persona que sea capaz de... ¿Cómo es que se le dice? Ahí se me fue la palabra. No es inventar. Sí, se me fue. Capaz de salvar la situación en caso de que pase algo. De improvisar. Una persona que sea capaz de improvisar. Pronunciar bien las palabras de modo que los oyentes puedan oír y distinguir bien todo lo que decimos. Utilizar un volumen normal de voz. No debe ser esto ni muy bajo ni muy alto. También debemos ser expresivos, pero sin exageraciones en el tono de voz. Por ejemplo, un saludo normal sería como que, hola, buenos días, ¿cómo están? No vamos a llegar y gritar y decir, hola, buenos días, ¿cómo están? Y entonces, no. La forma de hablar también se califica mucho. Estos son los puntos en sí que yo voy a calificar. O sea, cuando yo armo mi rúbrica de calificación es lo que voy a escuchar. Añadiéndole aquí el hecho de que ustedes sepan de lo que están hablando. Esto más una parte más de la rúbrica que sería, ¿qué tanto manejan el contenido? Es decir, ¿qué tan bien saben de lo que están hablando? Yo aquí obviamente no les voy a poder hacer preguntas porque están en un programa radiado. Vamos a tratar de hacerlo lo más real posible. Vamos a hacer un calendario de las presentaciones orales. Es decir, ustedes en su cuaderno después del resumen, después del resumen o en su archivo Word, como lo quieran hacer, después del resumen van a tener su guión. Esto lo tienen que tener todos los miembros del grupo. No es que es una sola persona por grupo porque voy a hacer una asignación distinta, una asignación personal y todos deben tener la misma información. Hoy van a tener el resumen de esto, ¿verdad? Empiezan con su resumen. Luego deben tener su guión del noticiero, cómo van a dar ya el desarrollo de sus actividades, la reacción de sus noticias. Esto de aquí no. Y luego van a tener un calendario de las presentaciones. ¿Cómo empieza el calendario? Es decir, hoy vamos a poner la fecha de inicio, que vamos a ponerle como actividad del día de hoy, pues organización de grupos, mañana puede ser redacción de noticias, pasado mañana va a ser práctica de locución, y el día viernes, como fecha tentativa, va a ser presentación de la noticia radial. Entonces, ustedes van a poner su calendario de esa manera. Con estas cuatro fechas que tenemos, empezando desde el día de hoy. Hoy, mañana, empezado mañana, y este... Ay, ¿cómo fue? Y el día viernes, que sería la presentación. Como ya les dije, la presentación va a ser en grupal, y el día de la presentación, pues aquí está. Debemos tener la mano en nuestro guión, debemos tener nuestras notas, debemos tener los recursos, ¿cómo qué? Como un reproductor de música, alguien debe ser el encargado de poner la música, de poner los sonidos. Yo les voy a dar toda libertad que se diga para que ustedes sean, si es posible, los anfitriones, para que así esté cada quien se pueda desenvolver de la mejor manera. Como son tres grupos, recuerden que no se pueden... Su programa radial debe estar para que se extienda máximo unos 20 minutos, para que así todos puedan tener la oportunidad. Dos, cuatro, seis. Terminaríamos perfectamente. En caso de que el día viernes no terminemos todas las presentaciones, pues ya nos veríamos el día lunes. En caso de que usted no presente su presentación, este, no presente su presentación, vaya la redundancia, porque el día viernes la terminaría el día lunes. Pero eso si es que no me alcanza el tiempo. No se vayan a confiar de que a mí me va a tocar el día lunes, de que a mí me va a tocar el día martes. Entonces, por favor, chicos, en este momento vamos a trabajar primero con la organización de grupos. Les voy a dar cinco minutos para que ustedes decidan con quienes quieren trabajar. ¿Qué es lo que... Activar el chat mes. Sí, ya les voy a activar el chat. Con quienes desean trabajar, con quienes se van a hacer grupos para que me pasen un listado de cuál será su grupo a trabajar. Escojan un líder por grupo y ese será el encargado de enviarme en este mismo momento el listado de trabajo grupal. Voy a dejar de compartirles esto. ¿Qué es lo que es necesario? Sí. Mande. Pero tienes que habilitar el chat para que se pueda mandar. Ya lo habilité, creo. Todos en público. Mi, ¿el grupo de cuánto es? Entre ocho o nueve personas pueden trabajar ustedes. Bien, son las ocho y cuarenta y uno chicos. A partir de este momento corre su tiempo para que puedan elegir a sus compañeros del grupo. Sean sabios de elección. No lo hagan porque le cae bien, sino porque realmente van a trabajar. Sobre todo esos que sí he visto y sí sé que son bien irresponsables, por favor, entiendan que es un grupo y muchas veces por ustedes la responsabilidad de otros se ve afectada. Gracias. 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 No, el video de ciencia ficción no es para el mañana, chicos. Mañana vamos a ver la parte sobre los autores de ciencia ficción y ya para la próxima semana sería su video de ciencia ficción. Entonces el video ya no se lo entregaste. No, yo les dije ese día que les iba a dar más tiempo y no lo resumen. Obviamente, yo pienso que ya lo deben tener avanzado, creo yo. veo unas caras de no hice nada todavía. Víctor, tú ya empezaste tu video de narración. No, pues profesor, usted nos dice que nos iban a enviar esta semana y la próxima semana les vamos a enseñar. Claro, sí, es verdad. La próxima semana yo les enseñaré, pero ya deberían haber avanzado. Es un trabajo de edición bastante complicado y luego no se van a estar quejando porque les he dado, les he avisado ya hace tres semanas, con esta será la tercera semana que ustedes ya saben de fin. No sea complicado. Bueno. ¿Cuál es la...? Solamente reunir videos y dar una narración. Así decía yo cuando hacía mis videos. ¿Qué me vas a decir, Michelle? ¿Cuál es la importancia de trabajar en grupo, profesor? La importancia de trabajar en grupo que cuando trabajen realmente pues nunca van a tener que hacerlo solo. Entonces, desde ya deben aprender a trabajar en grupo. Pero ya no hemos trabajado como varias veces como varias veces y ya hemos trabajado en grupo. Es que nadie quiere trabajar en grupo. A ver, por favor, alguien diga quién no quiere trabajar. Pero no creo que sean todos. Sí lo reconozco y sé que algunos son... Yo no quiero. Yo no quiero. Es porque, o sea, la mayoría es como que nadie quiere trabajar. Pero sí, por lo que está muy bien. Le dan la nota vaca. Pero yo no soy de esas personas que le dan la nota a todo el hijo. Trabajen o consigan personas que realmente ustedes conozcan. Aunque eso sí es verdad lo que dice la Miss, lo que está diciendo ahorita. Incluso si alguien se saca abajo y me dice a mí, a mí me pasó esto, yo les ayudo con el tema de subirle la nota a ustedes. El problema es que a ustedes les da miedo, les da miedo decir, él no trabaja y cuando ya hacen el trabajo, pues simplemente dejan que esa persona tenga la nota. Pero es mucho trabajo para una sola persona presentar un programa radial. Usted no puede ser el sonidista, usted no puede ser el locutor, desarrollar cinco noticias, o sea, es un trabajo. Si ustedes quieren se los dejo a ustedes solitos, pero lo pueden presentar solos y es que así lo desean. Pero es un trabajo bastante complicado porque yo sí voy a calificar al final, no voy a decir, ay pobrecita, está solo, no, voy a calificar el resultado final. Si el resultado final no me gusta, pues se llevará la nota que se merece. Entonces, traten de buscar, si no consiguen ocho compañeros, por lo menos trabajen entre cinco, cuatro. O yo ahorita los organizo en grupo, ustedes decían. ¿Quieren que yo mismo les divida los grupos para que simplemente quede así? Sí. Un minuto, escoger los grupos. No, no, porque mientras que ya tienen su grupo hecho. A ver, ¿quiénes ya tienen su grupo hecho para poderlos dividir ahorita en Zoom en grupos? Pásenme al chat, pásenme un nombre de grupos y yo los voy uniendo para poderlos que puedan trabajar por lo menos unos minutitos en la parte de sección de grupos. Y los que no tienen. Pues ahí los voy a ir dividiendo. no, 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 no. no. No, no. A ver, chicos, no me llegó el tema de los que están en el grupo. Yare, me imagino que es Yareli, ¿verdad? Sí, Yare. ¿De qué cosa? Que estás en el grupo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Gracias. Aquí lo vamos a hacer al sorteo. Asignar hasta la tres. Asignar hasta la dos. Asignar hasta la tres. Hasta la dos. Hasta la tres. Hasta la dos. Hasta la tres. Hasta la dos. Hasta la tres. Hasta la uno. Hasta la dos. Hasta la tres. Hasta la tres. Hasta la dos. Mi, yo es que yo no estoy en grupo con Milar y Camila y con Benia. ¿A dónde? Yo estoy con David, Parrales, creo que Víctor y creo que también Paladines. A ver, a ver, a ver, Yareli. ¿Estás con Paladines? ¿Qué pregunta? Yo estoy con Paladines. Usted me ha mandado otro grupo. A ver, Torres. ¿En qué grupo estás, Torres? Con, 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 con... Ahí les aparece, o sea, la uno, dos, a la tres. A mí no me aparece. ¿En serio? A mí, a mí me envió la tres, pero yo estoy con Alexandra. Alexandra Paladines. Sí, mire. ¿Nombre? David Torres. David Torres. Torres, es que no te encuentro en ningún grupo. Yo estoy con Alexandra, es que, este, si nos acaban de... Ah, ya, David Torres. Te voy a mover a la sala dos. ¿Alguien más que ya se haya decidido con alguien? Yo, Matiu Álvarez. Sí, Matiu Álvarez. Matiu Álvarez. Un grupo de cinco. Un grupo de Alexandra. Álvarez, ¿qué propuestas? Un ratito, primero Álvarez. El de Alexandra. ¿Y tú con quién estás? No entendí, me dijiste, estoy con Alexandra y ya estás en el grupo de Alexandra. Yo estoy en el grupo de Alexandra. ¿Y te quieres mover al grupo de quién? No, yo solo lo estoy diciendo. Ah, si ya estás ahí, pues ahí te dejo. Alguien... Mira, nosotros ya tenemos grupo. Re buena. Ahora, Daniel, Samuel, Heidi y Thais. Thais, ¿a qué grupo estás? Thais ya está con Samuel. Ya están los dos. En un mismo grupo. Por eso me hicimos cinco. Yo... Ay, ¿qué hice? Esperen un ratito. Perdón, perdón, chicos. A ver. Ustedes dos me decían que están en un grupo. Es que nosotros ya tenemos grupo, sino que Samuel se fue como quien dice, no les da cosas de los grupos pequeños. A ver, entonces tienen que estar. Igual, solo puedo crear tres grupos. Necesito tener juntos a Brittany de la Cruz. Thais Parra, Samuel Solor, yo no. Daniel de Agualt también está con Cez, ¿verdad? Y Heidi y Agualt. Solo me faltaría meter aquí a Heidi y Agualt. A Heidi y Agualt. El grupo uno. Aquí, y ahorita ni de la Cruz. Ahí están todos ustedes en un mismo grupo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Listo, están todos ustedes en un mismo grupo junto con otras personas. Creo que también, Michelle, estás ahí en ese grupo. Sí. Toco en sala de grupos reducidos y ya. Sí. Y Arelis, ¿está bien ahí en tu grupo o me parece que tú me decías que estabas en otro grupo? Yo fui a Arelis. Sí. A ver, chicos. ¿Ahí están bien con su grupo o alguien que no quieran dentro de su grupo o me confundí al unirlos de grupo? No, no, tenemos que hacer ocho y nueve. Pueden trabajar los nueve, no hay problema alguno. Ok, mis. Bueno, entonces su grupo quedaría ahí, ¿no? Dos, tres. Con nueve participantes. Y ese es con la... Con la mía. No sé, ya fue. Ya me di cuenta, nueve conmigo. Son ocho. Paladines, ¿dónde necesitas estar tú? ¿Con el grupo de quién? Ah, en este grupo quieren a Maite. Maite Rodríguez. Sí, queremos a Maite. Pero ella no está en clase hoy día. Si ya cuando se reintegre, ustedes la pueden meter. Estaba en clase, mi. No, sí, sí estaba en clase. Estaba en clase. Y tiene su falta bien ganada, por chistosa. Porque nunca dijo presente. Papá no le valió el odio. Sí, tampoco la vi en chat. Bueno, yo la voy a mandar aquí a Maite. Si es que la encuentro. Ok. A ver, Maite, Maite, Maite. Maite, Maite. Seguro que Maite sigue en clase. Maite se fue a dormir. A mí no me aparece. Sí, me he citado que me da fotos, sí. No. A ver, Alexandra, Daniela, David. Yo, Baroqueo, Matthew. Brittany, David, John, Peter, Heidi, Camila, Suárez, Samuel, Víctor, Ana y... No, se desconectó tal vez. Me están mintiendo ustedes. No, Missy, nosotras no. Estaba. Es que ella es media rarita. Primero se conecta y después no se conecta a las otras clases. Sí, es genial. Pero mi clase nunca dijo presente. Se quedó con la falta y no. Bueno, me voy a otro grupo, entonces... ¿Y qué no vino cuando estaba tomando asistencia? ¿A quién va a ser el líder? Eso lo va a decir ustedes. Yo me voy. Ya después... Ya esto se puede ir retirando. Ya saben con quiénes van a trabajar, entonces... Ya se pueden ir retirando. No, Missy, todavía no hemos hecho nada. ¿Qué vamos a hacer? Aquí me llora el niño. Pero ya se lo hace. Bien, chicos. Alguien que no esté entre su grupo, que ustedes lo quieran. Alguien que me falte o que le haya ingresado mal o que quiera estar en otro grupo. Si no, allí se quedan. Recuerden que tienen que escoger a una persona que sea el responsable de su grupo, pues... Y ya se pueden retirar para que pasen a su siguiente clase. Bien, chicos. ¿Alguien que les haga falta en el grupo? ¿Alguien que no quiera irse a otro grupo? Si no, allí se quedan. Y se pueden retirar para que puedan ir a su siguiente clase. Díganme, chicos. Uy, no te escucho. Escucho que alguien hable, pero súper bajito. Es que... ¿Me escucha, mi? Sí, ahí te escuché. Yo quiero que... Que venga la Yareli por Maite. ¿Que venga? La Yareli es acá por Maite. Un intercambio. Pero Yareli... Si Yareli lo quiere, pueden hacer ese cambio. ¿Qué me está diciendo que sí? O sea, yo estoy hablando con ella por WhatsApp. Que venga Yareli Rodríguez a su grupo. Porque la Maite tiene esos problemas de conexión. Mes. A ver, ahorita voy a mover a Yareli a lanzar letras. Mes. ¿Ya quiere eso? Una pregunta. ¿Y si usted puede organizar que cada uno haga? Porque son demasiadas cosas. Yo les hago la tarea. No, pero... Yareli, te pregunto. ¿Tú quieres estar en este grupo? Me dicen que tú ya habías decidido... Te dejo aquí, entonces. Sí, mi... ¿Alguien más que ya hayan organizado que va a estar en este grupo? ¿Se quedarían así, entonces? ¿Ahí estarían bien? Solo tienen que organizarse, chicos. ¿Quién va a ser el presentador? Cada uno haga una noticia diferente. Alguien que vaya a ser el sonidista. Y listo. Esa sería toda la organización que necesita. Se pueden retirar, chicos, para que vayan a su siguiente clase. Bye, bye. Chicos, ya se pueden retirar para que vayan a su clase. Luego se van a pasar. ¿Ya de esa forma que habrían organizados los grupos? No, mi, nosotros no. Ya tenemos organizado el grupo. O sea, ¿cuáles son los miembros del grupo? Pero no organizarnos de que tenemos que decir o algo. Bueno, eso lo pueden hacer ustedes por interno. Por eso incluso mañana también les puedo dar un tiempito de plan lector para que se organicen más a fondo. Y el día jueves, el día jueves también van a seguir con el tema de organizarse, de cómo hacer la presentación. Así que tienen dos días más. Ay, me dio hipo. Dos días más para organizarse, así que tranquilos. Sí, ya hace rato les dije que se vayan. Ustedes siguen aquí. Cuídense, chicos. Nos vemos el día de mañana. Chami.